Ministro, bendiciones para ti. Igualmente, querido hermano, ¿cómo estás? Amado, una honra para mí poderte saludar y entrar a estos medios de comunicación donde se han convertido en la plataforma para poder llegar a la gente desde sus propios hogares. Y nosotros sentimos el deseo, el anhelo de poderte invitar para que compartas con nosotros en esta poderosa serie titulada Corazones al Desnudo. Yo, viendo canciones, escuchando tus letras, sé que te ha costado tener que decir algunas cosas. Sé que te ha traído controversia porque cuando tú no eres del montón, entonces para la gente tú eres raro. Y algunas de las canciones que te ha tocado cantar en contra de lo que todo el mundo hace, de lo que todo el mundo consume y querer ser diferente en una generación donde todos quieren ser iguales, todos quieren ser competitivos, todos quieren ser aceptados. Yo sé que ha sido para ti un reto personal poder ser un profeta en la música urbana. Así yo te considero, un profeta en la música urbana. Y este tema Corazones al Desnudo creo que es importante. Muchos jóvenes hoy me estuvieron hablando durante todo el día. ¿A qué hora es el compartir con Redimidos? Queremos estar ahí, queremos escuchar lo que el Padre nos va a regalar a través de ustedes esta noche. Y para eso estamos aquí. Bienvenido con nosotros, Willy. Muchas gracias, Michael. Y primero, antes que nada, te quiero agradecer de todo corazón la oportunidad. En esos días, yo sé que tú lo entiendes, ha sido un poquito cuesta arriba uno poder elegir con quién se conecta en vivo, con quién no. Bueno, quiero que sepas, y te lo digo públicamente, que desde el primer día que te escuché, no que te vi, que te escuché, aunque te vi a través de las parodias que hacen, yo dije, sea quien sea a quien le están imitando esa voz y le están haciendo esa parodia, esa persona es de lo mío, como dicen en mi país, es bravo, es osado, ¿no? Porque es responsable de lo que dice y la gente es responsable de lo que quiere entender. Y eso es muy importante. Y para mí es, de verdad, es un honor estar aquí. Yo sé que juntos los dos le estamos enviando un mensaje, un mensaje que necesita tanto todos los países del mundo, pero especialmente nuestra República Dominicana, un mensaje de unidad. Y cuando digo unidad no es porque creemos cosas distintas, sino porque desarrollamos labores distintas para el mismo reino. Y me llenó de mucha satisfacción que me tomaras en cuenta. Y por eso, esto de aquí, porque yo creo que vale la pena, y lo que tú haces vale la pena, y lo que tú haces afecta, aunque siempre pase la línea de lo controversial. Yo soy un tipo que me identifico mucho con Juan el Bautista. Soy seguidor de Pablo, ¿ok? Pablo es la persona a quien más leo, y la persona de quien más aprendo en la Biblia. Pero cuando existe alguien como Juan el Bautista, que desde que estaba en el vientre saltó, cuando se le acercó el vientre de la otra mujer con Jesús dentro, eso es una persona que sabe detectar quién es Dios, y nadie lo puede engañar. ¡Wow! Entonces, no existe una persona en la Biblia que supiera quién es Dios antes de que alguien más se lo contara, como Juan el Bautista. Juan el Bautista, desde el vientre, saltó cuando se le acercó a otra mujer embarazada con Jesús en el vientre. Y Juan el Bautista fue el que dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y siempre seguía con ese mensaje, y hasta perdió la cabeza defendiendo el mensaje que nunca cambió su mensaje por el que dirán, nunca cambió su mensaje por estar frente a Herodes, o por la aceptación, o por las amenazas, o porque tenga más seguidores ahora, o menos seguidores mañana. ¡Wow! Y cuando Jesús se acerca a él, él se dio cuenta que el que venía no era normal, que tenía un espíritu superior, como tú dices. Y por eso soy admirador de la gente que es valiente, a pesar de que pueda perder su cabeza, y aún sus seguidores, la vida misma. Y por eso te admiro, y le doy gracias a Dios que estamos aquí juntos los dos. Bueno, Willy, tú sabes que mientras tú estás soltando esa palabra, mi espíritu fluye en saber que si el mensaje de Cristo fue controversial, nosotros no nos comparamos a lo controversial que fue el mensaje de Jesús. Pues el mensaje de Jesús fue un mensaje directo a confrontar lo mal hecho, las malas prácticas, y aún así, su fama nadie la pudo detener. Una de las cosas que la gente tiene mucho miedo en hablar la verdad, es el temor a ser rechazado, el temor a no ser aceptado, el temor a que la gente te tilde de religioso, te tilde de fanático, te tilde de perseguidor, tantas frases que le llaman a uno dar la palabra. Y a mí esa pregunta mucha gente me la ha hecho, y me dice, no te metes miedo a que la gente te rechace por lo que hablas, que la gente te discrimine. Me ha costado, hablando en testimonio personal, llegar a conferencias de dos días, y por tocar temas no aceptados, en el oído de quien organizó el evento, se me ha dicho, mañana no vuelves. Gracias por venir. Te invitaremos luego. Vamos a ver qué pasa contigo. Y creo que tú nos podrías contar alguna experiencia donde tuviste que vivir esa parte de ser rechazado por ser diferente. Fíjate, amigo, eso está desde mis inicios, ¿no? Yo vengo de la música urbana, de este ministerio, pastoreado por Loperón Ramírez, de la iglesia Elohim, que le agradezco a Dios que nunca, que nunca me dijo, no se puede hacer de esa manera. Y yo siempre dije, el problema no es lo que tú cantas, sino qué sucede cuando tú cantas. Y a mí, yo nunca hice ninguna canción atacando a la iglesia, ni a pastores, ni a líderes, cuando decían que lo que yo hacía no era de Dios. Mi trabajo era hacer que se vean los frutos, porque la Biblia nunca dijo, por su música lo conocerán, sino que por sus frutos lo conocerán. Entonces, cuando la gente empezaba a venir y acercarse de los rincones, un país como nosotros, como el de nosotros, que es tan culturizado evangélicamente hablando. Tú sabes que en otro país, el que no es evangélico, cree que sabe más de la Biblia que un evangélico, porque tiene una abuela que es evangélica. Y él dice, no, mi abuela era evangélica, y yo creo que el evangelio es así, aunque no han tenido una experiencia con Dios. Y a pesar de ser un país tan evangélicamente culturizado, que la cultura y el reino son dos cosas distintas, a pesar de eso, la gente salía de su casa y veía esta cosa tan rara, de un tipo rapeando, hablándole del Señor, y como que se quedaban ahí. Pero lo que sea que se quedaran ahí, no era el rap, porque lo que cambia a la gente no es el rap, sino la palabra. Esa es la única que no vuelve atrás vacía. Hay rimas de nosotros, punchline, lírica, que tú la tiras y tú te gozas y brincas y saltas, pero no hace nada. Lo que hace que la gente venga al conocimiento es la palabra. Entonces, empezó a venir eso, ese asunto, pero aún dentro del mundo del rap cristiano, y nunca le he dicho esto a nadie, te lo voy a confesar a ti, llegó un momento que cuando íbamos creciendo, cuando íbamos creciendo, que se añadieron otro grupo, otro rapero, otro más, y otro más, se convertía y venía, y salíamos juntos, y éramos todos amigos, y a tal día de hoy lo somos, aunque el Señor nos ha enviado a diferentes lugares, llegó un momento que uno se sentía aislado. ¿En qué sentido? De que yo tenía inquietudes en mi corazón de que yo pensaba que cómo debían hacer las cosas, y cómo debíamos comportarnos, porque teníamos más ojos de la gente encima que los demás, que los evangelistas, los evangelistas tradicionales. El evangelista tradicional no tiene que rapear, es un evangelista, una persona que te llamó y vamos a lo que vinimos, pero nosotros que evangelizábamos a través del rap, la gente tenía todos los ojos encima de nosotros, y en realidad levantamos una generación que ya no escuchaba con los oídos, sino con los ojos, y estaban encima de nosotros, y yo en cierto momento me llegué a sentir como, aún entre mis colegas, me sentía como, cuando yo intentaba decir algo, podía ser objeto de burla y de bullying en buen sentido. Lo único en buen sentido era que no había una maldad hacia mi persona, pero sí un relajo cuando yo quería que las cosas sean serias. Entonces, desde ahí hasta el día de hoy, yo empecé a tomar una serie de decisiones que en ese entonces eran criticadas. Llegó un momento en mi vida en que decidí casarme, y yo recuerdo, y lo digo abiertamente, haber escuchado de colegas decir, ah no, ya contigo uno no se puede juntar porque ya te tienen controlado. Te tienen controlado, ya tú no puedes salir de tu casa. Pero, se trataba de un individuo redimido, que cada vez que tenía una ofrendita en su mano, esa ofrendita la usaba para llevar a todo el mundo al cine, a comer palomita de maíz, se trataba de un tipo, de un tipo que cuando se terminaba el culto, se llevaba, se llevaba a todo el que pudiera, vamos a comer hamburgues, la vida de los solteros, pero ahora me casé, y esa llave se cerró. Entonces, y yo tuve que resistir a eso. ¿Por qué? Porque me daba deseos de hacerles sentir a ellos que yo era el mismo. Pero eso del mismo engaña a mucha gente. Cuando usted viene al Señor, eso de él mismo, usted tiene que tener mucho cuidado. Se supone que nosotros somos transformados mediante el conocimiento de su palabra, y mientras tú más lo conoces a él, tú vas cambiando, pero conforme al molde de él, no al molde tuyo, ni de tus amigos. Entonces, entonces llegó un momento en mi vida en que no era que yo me creía mejor, sino que yo tenía que tomar una decisión. O le caigo bien a mis amigos, le caigo bien a mis panas, a lo que yo siempre tuve antes de mi mujer, o yo persigo el propósito de Dios para con mi vida. Esos amigos míos, yo no los elegí, el Señor los puso ahí, y a la única persona que yo elegí en el mundo fue a mi esposa. Tú no eliges ni a tus hijos, Mike. Tú no eliges ni a tus hijos. O sea, el carácter de tus hijos, tú no lo eliges. Tú estás con tu esposa, viene un hijo y nace con su carácter. Pero al único ser humano que usted decide elegir, a pesar de que le dijeron cómo es ella, esa es su mujer. Guau. Entonces yo me aferré a tratar de ser uno con esa mujer. Empecé soportando críticas desde ahí, desde ahí. El solterito dominicano que se casó y los amigos, ah, está controlado, controlado. Esa fue una de las mejores decisiones que yo tomé, porque, mano, toda persona que quiere echar para adelante, no puede dejar que los amigos o el dinero te dé orden a ti. Si tú eres un mayordomo, un líder, tú tienes que darle orden a tu vida y a tu dinero, porque yo era, si entraba una ofrendita, se iba en lo que todo el mundo me dijera. Ahora no. Ahora yo le daba orden a lo que yo tenía, porque tenía una responsabilidad de parte de Dios en mi vida. Y quiero aprovechar esto para decirle a toda la gente que una de las maneras más fáciles de perder la identidad, y no estoy hablando de la identidad de lo que dice tu cédula, estoy hablando de la identidad dada por Dios, porque tu cédula, por ejemplo, tú te llamas Michael Carpiadosa, y ahí hay uno conectado que es un panamío que se llama Michael Vitini. Cuando tú pasas por migración con esos apellidos, los tipos dicen, wow, a veces el tipo tiene los ojos azules y no entiende que hay personas de color con apellido inglés. Sí. Yo no estoy hablando de eso que tienen que, estoy hablando de la identidad dada por Dios, la identidad que ningún hombre puede borrar. Esa identidad solamente se puede perder cuando tú tratas de caerle bien a todos los demás que no te dieron esa identidad. Pasa en las escuelas, en la universidad, y es el deseo, esa adicción de ser aceptado, hace que yo renuncie a lo que yo soy en esencia, a lo que yo soy en verdad, a lo que yo nací. Yo renuncio a eso, porque no quiero que fulanita me saque de ese grupo. Pero tú estás pagando un precio muy alto, porque estás negándote a lo más hermoso que Dios te dio, que fue a tu propia identidad. Y ha sido mi lucha desde toda la vida. Y la resistencia, cuando yo hablo de resistencia, es resistir a eso, porque hay veces que la gente se acumula. Michael, hay veces que tú te das cuenta que tienes más seguidores, e incluso en mi música digital, yo me doy cuenta de las canciones que más se venden. Y yo tengo que caer en una trampa, porque esta canción, en la que solamente hablé de cosas positivas, se vendió más que la que confronté. Y ahí es donde está el juego. Y la gente hasta te acusa de comercial sin saber que tú nunca repites la fórmula. Si te das cuenta, yo nunca hago remix de mis canciones. Y eso lo hace todo el mundo. Y es legal. Y está bien hacer remix. Es revivir una canción. Pero yo nunca hago remix, porque yo no me gusta repetir fórmula, porque no me gusta sentir que estoy manipulando con algo que me funcionó. Porque la fuente que a mí me da, de la fuente donde yo obtengo, nunca se acaba. Santo. En esa fuente nunca hace falta. Ahí siempre hay. Entonces, si uno se enfoca cuando el grupo crece, ¿y qué tal cuando tú dices algo de parte de Dios? Y de los 100 comentarios, aparecen 50 y dicen, varón, lo siento mucho, pero esta vez se le fue la bola. La bola. Es donde tú haces así y te pones a leer lo que tú dijiste. Y tú lo comparas con la palabra. Y tú dices, wow, pero está en la palabra. Pero alguien viene y te dice, está en la palabra, pero estamos en el 2000, estamos en el 2020. ¿Y qué tiene que ver que estemos en el 2020? Eso yo te digo a ti. Estamos en el 2020 y llegaste hasta el 2020 pensando de esa manera. Wow. Tú no puedes pensar de esa manera porque ya estamos en otro tiempo. Eso yo te digo a ti. Creciste, llegaste hasta estos tiempos engañado de esa manera. O creías una cosa, pero por caerle bien a un grupito. La verdad por el sentimiento. Ese siempre ha sido mi batalla. Y disculpa que me emocione cuando hablo de eso, pero esa es la batalla de todo ser humano hoy en día. Las amigas, los amigos, el trabajo. ¿Y cómo yo digo esto sin que mi amiga se sienta mal? ¿Y dónde está Jesús? ¿Y dónde está el reino primero? ¿Y dónde está cuando yo voy a decir algo y pienso en el reino primero y los demás que hagan fila? ¿Cómo puede ser que yo esté comprometido con el negocio y no con mis principios? Porque todo es un negocio. O sea, mis seguidores son como un negocio. La gente que me compra, que me sigue, se puede ver como un negocio, aunque sean los negocios de mi padre. Pero no puede ser que una persona que haya conocido a Dios sea fiel a su negocio antes que a sus principios. Cuando tenemos un ejemplo como Jesús, que se le ofreció de todo en aquel desierto, y escrito está, y escrito está, y escrito está. Nosotros debemos vivir de esa manera. Y escrito está, y escrito está, y escrito está. Duele a la que, aunque mi esposa diga, mi amor, hoy, mi amor, pero ahí que tú tienes que ponerte de acuerdo, pero mi amor, tú te diste cuenta que escrito está y te vas a dar cuenta que ella misma va a decir, tienes razón, mi amor, escrito está, y escrito está. Y si en tu casa las cosas están en orden, I'm sorry por lo que están allá afuera, pero escrito está. Escrito está. Mira, hay una problemática ahí mismo en esa parte que estás hablando, que ejemplo, en mi mundo de los predicadores, se habla mucho, y es este tipo de gente que llega a nuestras vidas con un reclamo de una inversión que en un momento hicieron en nosotros. Tú comí en mi casa, tú llegaste a poner un tenis prestado mío, cuando a ti nadie te conocía, pastor, a mí me pasa, regularmente, ahora tú no mira a uno, no le toma la llamada, le cambia el número, tú tienes tu público, el barrio, por ejemplo, yo soy de un barrio aquí en San Pedro que se llama Barrio Blanco, y cuando yo entro al barrio, yo tengo unos proyectos, yo sé que lo has visto, de regalar comida, y la gente, uno de los últimos barrios que yo visité al momento de llevar las donaciones de comida fue a mi barrio, y una tía mía me habló y me dijo, pero ¿cómo es posible que tú te criaste aquí, tú te formaste aquí, tú estás llevando comida por tantos campos, batallas, y tú no has venido al barrio? porque la gente quiere dirigir a uno conforme a la tradición, a tu pasado, conforme a lo que ellos entienden que tú tienes que hacer, y yo creo que la gente no llega al punto donde tiene que decir, ya yo no me ciño, o sea, a mí me están ciñendo, y yo sé que en esta parte quiero que tú bendigas a la población, porque, por ejemplo, yo tengo 18 años predicando, mis primeros siete años, o los primeros nueve, fueron los nueve años del proceso, enseñanza, se usa mucho aquí en San Pedro que los predicadores oran en los montes, recuerdo que es cuando Dios te quita todo, y no permite que nadie te sustente, porque Él decidió sustentarte a Él, yo recuerdo que yo entregaba Willy, ayunos, los ayunos yo los terminaba con guayaba, en el monte hay unas guayabitas pequeñas que se daban, hay otro tipo de fruta en el monte que se llama ponseré, otro se llama caimito, y al no haber comida en el pueblo, nosotros decidimos quedarnos en el monte, en la caja de cartón, y en ese proceso de formación donde tú quieres tocar la puerta, donde tienes quizá un número donde llamar, pero Dios no te lo permite llamar, porque es Dios que te está formando, y hoy han pasado nueve años más, y se cumplen 18, y viene el pastor Mike viajando a las naciones, viajando por 37 países, puerta abierta a Europa, Estados Unidos, Canadá, llevando la palabra, se cambió el motor por un trapo de carro, ya el tipo no vive en Barrio Blanco, ahora vive en Barrio Así, quizás vive en un condominio, y se crió en el barrio en una casa de sin, entonces, todo esto cuesta, y quiero que me hables un poco, o nos hables, con respecto a cuando Dios decide honrarte, y la gente entiende que lo que tú recibiste, lo recibiste por varita mágica, por niño lindo, por heredero, porque tu abuela oraba mucho, o porque tu mamá era diaconisa, y esta gente que nos está oyendo, que tiene que entender, porque en esta noche hay gente que no está entendiendo, no está escuchando, que va rumbo a éxito, va rumbo a tener victoria, va rumbo a ser empresario, va rumbo a tener un ministerio de música urbana, de adoración, de pastor, de predicador, pero yo creo que Willy, nosotros le hablemos a la gente esta noche, que las cosas en Dios no se reciben con varita mágica, y que todo lo que hoy se puede disfrutar, es producto de un precio que hay que pagar, y que hay que continuarlo pagando, ¿qué te ha costado a ti Willy, poder llegar hasta aquí, y yo sé, con esa gran nube de gente diciendo, él es él, porque él es yerno del pastor, lo que él es, Dios lo puso ahí, porque él es un niño lindo de Dios. Michael, mira, acabas de tocar una tecla, y yo me voy a abrir, porque yo sé que a ti te gusta que uno sea honesto, y esto se llama así mismo, pero se llama abierto, y te voy a decir algo, y voy a hablar de manera local, aunque nos está viendo gente de todo el mundo, pero me voy a dirigir de manera local, ahora mismo, República Dominicana, nuestro país, donde nacimos, donde Dios permitió que naciéramos, existe algo que es cultural, y yo quiero que la gente vea con la delicadeza que le estoy diciendo para que mañana no tomen un pedacito y diga, oiga lo que dijo Willy, nosotros culturalmente, culturalmente, no tenemos la mejor, una de las mejores culturas para afinarse con el reino de Dios, cuando el reino de Dios entra en nuestra vida, y cuando es Dios que ya tú no te ciñes, como le acabas de decir que es otro que te ciñe, no todo el mundo está preparado, nosotros estamos rodeados de mucha gente, aún dentro del pueblo de Dios, que cuando estamos empezando nos dicen, veo que serás, veo que Dios hará, y la gente siente de parte de Dios, y tú te das cuenta que es cierto, ahora que lo estás viviendo, Michael puede decir, wow, ya que el hermano tal, que el hermano tal, que el profeta tal, que el pastor tal, me dijo tal cosa, fue Dios de verdad que lo usó, porque ahora lo estoy viviendo, ¿qué sucede? Si esa persona, Dios lo usó para decirme que yo iré y que estaré en un lugar, no puede ser que esa persona hoy en día, esa persona que Dios usó para profetizar sobre mi vida, para darme una ofrenda un día, para pagarme un taxi, para pagarme una cena, esa persona que me llevaron a su iglesia, y lo único que me dieron fue una canasta de frutas, o tres días de campaña en su barrio y los tres días dormía en su casa, si tú tuviste, si Dios te usó para esa gracia de dejarme dormir en tu casa tres días, y te diste cuenta que en ese tiempo yo no te pedía nada y me dabas una cena y yo me la comía como que tuviera, te estoy hablando de los testimonios personales, que he escuchado a personas en estos días decir, ese, yo la llevé en mi casa y cuando le di la cena comía como que nunca en su vida había comido, es cierto, había hambre, por qué razón si tú eres de las personas que me viste y fuiste parte de la catapulta que Dios usó, no te gozas, es como si tú te miraras al espejo y dijeras mentí, si tú dijiste que Dios me iba a enviar y si Dios te usó para dar un vaso de agua, por qué ahora que Dios lo hace buscas la manera de darle al cassette para atrás y dices, a ese yo, a ese yo y a ese yo, es cierto, porque nosotros estamos en una cultura, nuestra cultura es una de las que yo he conocido, de la única que reclama y que reclama siempre lo que ha hecho, pero nunca se le olvida que nosotros solamente somos puentes entre las personas y el propósito de Dios, nosotros, yo no soy el fin, Michael Calpiadosa, la gente tiene que entender que nosotros no somos el fin, el fin es Jesús, nosotros somos el medio, él es el chef, usted es hermoso, usted no es que cocina la comida, la comida la cocinó él y usted tuvo la gracia de darme un plato de comida un día que yo estuve en su casa, usted tuvo la gracia de darme una palabra, usted tuvo la gracia de ser parte de alguien que Dios iba a enviar con usted o sin usted, más bien, en vez de decir el discurso, mira, a ese yo le daba para el taxi y mira dónde está ahora en la nación y no puedo, no tengo, no tengo cómo conseguirlo para mi iglesia ahora, mejor di, Señor, te doy gracias que tuve la oportunidad de ser parte del riel que llevó ese tren de ese tipo, es, tú recibes mayor bendición cuando lo ves así, Señor, gracias porque fui en la alfombra para que pisaran donde mí, pero para que llegaran al propósito de Dios, nosotros venimos de una cultura donde la gente es, dame lo mío, como lo mío, ¿tú trabajaste eso? te veo en todos los lugares pero me ha pasado por aquí, te he olvidado de mí, yo no me olvidé de ti, no fue que yo cambié, pero la vida me cambió, tú mismo lo viste en una profecía y me lo profetizaste, tú me dijiste que yo iría a las naciones o fue mentira, tú me dijiste que Dios me iba a llevar lejos o fue mentira, ahora, no depende de lo que yo me interesa o no me interesa, ahora yo dependo de lo que Él me está poniendo al frente, mi gratitud por ti sigue firme, yo estoy agradecido de ti y yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de volver hasta donde tú estás y que Él me devuelva a ese lugar, pero hablemos claro, la gloria será para ti o será para Él, lo hiciste para la gloria tuya o para la gloria de Él, cada cierto tiempo mi esposa me corrige porque yo entro en unos momentos de mi vida, si yo pudiera saber cuál es el teléfono de fulano o a mi amor una vez yo conocí un tipo fulano de tal fulano de tal y ella me dice mi amor el Señor te levantó tú no tienes cómo conseguirlo pero yo te apuesto que si ellos quisieran te hablan y te dicen yo soy fulano de tal fulano mira, yo conseguí yo conseguí a un señor y yo di vuelta y vuelta y vuelta para conseguir a un señor que un día me tomó en la tienda Plaza Lama para darme una profecía a mí a mi esposa recién casado yo estaba desesperado porque le negaron la visa a mi esposa y estaba buscando la manera de pagar por una visa yo ni sabía que eso era ilegal me decían no, si tú pagas tanto allí hay una gente que te hace un papeleo y se la dan yo quería viajar con ella y yo estaba buscando 10 mil dólares en ese tiempo y no llegaba ni a 500 y haciendo llamados fulano te fío tanto CD fulano te voy a enviar tanta carátula fulano porque quería viajar con mi esposa la saqué de una familia pudiente y la traje a pasar hambre conmigo wow santo de una familia que no le faltaba nada y la traje a pasar literalmente hambre conmigo siendo revimido no siendo empezando siendo redimido con dos álbumes comiendo pata de pollo con guineito verde en una ponchera con un mantel porque no teníamos todavía el comedor esas personas que me dieron para el tache no estaban ahí y no llamamos a nadie porque era un proceso que teníamos que pasar nosotros y yo solamente tenía que levantar ese teléfono y llamar el papá de ella y el tipo me ponía adelante pero nunca lo hicimos y el señor nos levantó de eso y aquí estamos entonces que te quiero decir con esto Michael nosotros lo que hemos sido llamado por Dios a toda la persona que nos ha bendecido que ha puesto algo en nuestra mesa a usted Dios lo usó dele gloria y honra a él pero no tenga resentimiento cuando Dios exalta a un individuo cuando Dios lo envía y te voy a decir algo nunca cometas el error de decir ese tipo está ahí cuando debería estar fulano y fulano te diré algo Dios no se equivoca cuando exalta y levanta a alguien Dios levanta a personas ¿sabe por qué? porque él sabe quién en esa misma posición lo iba a negar wow come on Dios no pone por ejemplo yo le agradezco a los que digan que yo soy uno de los líderes en el rap o en la música urbana donde me quieran poner pero ¿sabe qué? hay mucha gente que que dicen pero yo rapeo más que ese tipo yo soy quien debería estar ahí pero la pregunta es a donde yo he entrado en los en las reuniones que me he visto en los cuartos y en las habitaciones que he estado con las personas que he hablado tú ibas a responder de la manera que yo respondí tú te ibas a avergonzar el evangelio de Jesucristo va a seguir va a seguir mira generación tras generación generación tras generación cuando él estaba sentado con los doce él les dijo de antemano quién era que lo iba a negar pues ese mismo Cristo todavía sabe quién es que lo va a negar ese mismo Cristo todavía sabe quién es que va a ser un escándalo y hay personas incluso que todavía que están ahí que puede que mañana se escuche un chisme de él pero sabes que si te das cuenta cada vez que viene un chisme un escándalo de X persona por alguna u otra razón después de eso viene un avivamiento más grande del evangelio sí porque no depende de nosotros nosotros no podemos seguir haciéndole preguntas a Dios por qué fulano sí por qué aquel no porque si Dios empieza a hacernos preguntas nosotros tenemos que meter la cabeza debajo de una vacinilla Padre Santo yo aprovecho la oportunidad para agradecerle a toda persona especialmente de mi país de República Dominicana que me dio una oportunidad que me llevó a su actividad que me llevó a la calle a predicar que me permitió desarrollarme que me permitió que me dio que me pagó el taxi para yo llegar que me dio 500 pesos para comprar guineito con pollo y la cuestión y la fritura de noche a toda esa gente que creyó en mí que me dieron sus altares y que me lo siguen dando cuando yo voy a todas esas personas le diré algo yo siempre le doy gloria y honra al Señor por ustedes y créame que hay milagros y bendiciones que han pasado en su vida por lo que ustedes hicieron por mí y por lo que hacen por usted también Michael y por lo que hacen por cada siervo nunca de los nunca se niega usted mismo a su bendición por sacar en cara algo que usted hizo por un siervo de Dios hay momentos Willy que nosotros hacemos una pausa y en este tiempo donde la juventud está viviendo muchos traumas mucha desesperación la gente anhela lo que se llama la varita mágica la gente le encanta eso las cosas fáciles en este mundo tan acelerado la gente está optando más por lo fácil que por lo por lo duradero y la gente prefiere comer todo light sin importar que lo light lo mate comer todo agarrar todo fácil sin importar que lo fácil lo mate y yo sé que ha costado ha costado un precio tal y como tocaba un poco de tu testimonio ahora hablando de de los inicios con tu esposa con tu matrimonio y hay gente y hay gente que nos está viendo ahora mismo de diferentes partes del mundo Willy y queríamos que que pudieras aportarnos para esos soñadores que están rumbo a su palacio que están como José que saben que tienen algo especial encima y aunque no lo pueden discernir bien saben que su llamado su llamado de altura de excelencia José José no supo manejar tan bien lo que lo que él había soñado que lo comenzó a contar y cuando él cuenta el sueño a destiempo esto produjo persecución esto produjo odio esto produjo cisterna esto produjo intento de homicidio de suicidio intento de que lo quisieran matar entonces aquí yo creo que es una buena oportunidad para que podamos dar una palabra a esa gente que hay cosas que Dios te la muestra el lugar de partida y el lugar de llegada pero los traumas del medio a veces Dios se lo preserva y hay mucho yo sé que a ti te ha pasado y a mí que si hubieran cosas que Dios no le había explicado antes de vivirla nosotros no hubiéramos aceptado cumplirlo o ir detrás de lo que Dios no habló a José le hablaron de autoridad de gobierno de superioridad pero nunca se le habló de la mujer de Putifar no se le habló de 13 años de cáncer por una calumnia de violación no se le habló de desnudez no se le habló de ser esclavo después de ser un hijo de un príncipe tampoco se le habló de la vergüenza que iba a tener que pasar en el sótano de la cáncer del palacio cosas que no se le contaron a José pero estaban metidas en el paquete que a ti a mí no ha tocado vivir hay muchos que están oyéndonos aquí que le ha costado o le está costando entender que posiblemente cosas dolorosas que le están sacando lágrimas que le están sacando vergüenza están metidas en el paquete del propósito de Dios y creo que es un buen momento Willy para que podamos bendecir a esta juventud diciéndole hablándole sobre que lo que hoy es Willy lo que hoy es Michael Carpeadosa lo que hoy son ministerios de altar ministerios de tocar multitudes que ver en Argentina ejemplo de conciertos que has tenido con 30 mil 40 mil personas que eso no comenzó así que llegaron momentos que se predicó en Tarima donde solamente estaba la mamá de uno y los tres manitos del pastor y dos más haciéndote el coro que a mí me ha pasado campaña sin ofrendas en noches que el pastor le dijo a uno gracias por venir que el señor te siga usando y uno esperando tener que sea 200 para comprar un picapollo de cuatro piezas y hay gente aquí que necesita escuchar cosas que se que se vive rumbo al palacio después de haber aceptado el llamado de caminar en las alturas bueno rápidamente rápidamente amigo me escuchas bien perfecto un saludo para Esther y nuestro amigo este chico de allá cantante de música urbana de San Pedro que se fue para Puerto Rico Linares Antonio Linares y Esther mi amiga Esther esposa de Yandel el artista singular está ahí conectada a todos ustedes aprovecho para decirte algo sabemos de la ingenuidad por la edad de 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 José pero José es un ejemplo para darnos cuenta que los sueños nunca hay un territorio de suficiente confianza para contarlo porque él lo contó frente a su propia familia y la familia puede ser representada por tus hermanos de padre y madre o por tus hermanos en la congregación o por tus amigos del trabajo y nosotros tenemos que saber todos aquellos que tienen sueño que me están viendo aquellos que tienen un sueño muy definido de parte de Dios y cuando digo muy definido de parte de Dios es cuando tú sabes que ese sueño no vino por una moda ni porque viste a un tipo predicando ni porque y te gustó como lo hacía ni porque viste un tipo rapeando y te gustó como lo hacía sino porque tienes ese sello de parte de Dios ahí revelado y el Señor te lo ha demostrado que está contigo en eso con los resultados cuando tú tienes eso revelado a tu vida tienes que diferenciar lo que es la realidad de la verdad ok una cosa es la realidad otra cosa es la verdad la realidad es que yo tengo un anillo ahí puesto la realidad es que ya no lo tengo pero la verdad es que estoy casado aunque me lo quité entonces tú nunca puedes tú nunca puedes confundir la realidad con la verdad a qué me refiero lo que soñó José fue su verdad de vida y él lo contaba como que era una verdad ya tatuada en su corazón es por eso que cuando los hermanos se burlaban y se reían esa circunstancia que era real no hacía que él dejara de dudar de la verdad cuando lo venden como esclavo fue real que lo vendieron como esclavo y él lo vivió esa circunstancia pero no cambiaba la verdad que él veía en sus sueños cuando tú tienes clara cuál es tu verdad y no la confundes con tu realidad no vas a tener ese choque de esas zonas diciendo wow pero Dios me mostró ayer dije que yo iba a estar reinando pero yo lo que estoy metí en una cinterna como el clavo aquí esperando mi turno y hay mucha gente especialmente en estos días de esta malvada cuarentena y digo malvada cuarentena porque aunque Dios por encima de todo lo que nos pasa siempre se glorifica y lo que amamos a él todas las cosas nos obran para bien aquí hay cosas que no vienen de Dios en esta temporada y nosotros tenemos que saber qué voy a abrazar y qué no voy a abrazar porque no todo lo que está pasando en estos días es un proceso de parte de Dios entonces este chico lo venden como esclavo se va para allá y todo este tipo de cosas pero en sus sueños tú lo acabas de decir él nunca se imaginó que dentro de los obstáculos que podía tener porque él solo veía lo bueno él no veía los obstáculos y mucho menos imaginarse que esta mujer iba a hacer eso que esta mujer lo iba a ver con una camiseta de las águilas y ella de los toros y me disculpa que estoy parafraseando y que esta mujer lo tienta y tiene que quitarle porque este chamaco se da cuenta que lo que Dios tiene para él es mucho más grande que los 5 minutos o 10 minutos que pueda tener con esa mujer cuando la abuela te invita para la comida tú puedes pasar por 7 paradas de McDonald's y por más rico que huela McDonald's tú no te vas a parar porque tú sabes que la comida de la abuela sabe mejor es lo mismo que pasa con el propósito de Dios cuando tú estás claro de esa verdad las circunstancias en el camino no son solamente pesares también pueden ser placeres ofertas para que pierdas tu tiempo para que pierdas esa gran bendición esos placeres están enfocados en cosas que a nosotros nos gustan al cuerpo le gusta la droga cuando la ha probado al cuerpo le gusta el alcohol cuando la ha probado al cuerpo le gusta fornicar cuando lo ha probado por eso es que la Biblia habla de la carne y el espíritu y al que usted alimenta más es el que más va a demandar cuando usted le da carne a este cuerpo este cuerpo va a demandar carne cuando usted le da espíritu este cuerpo va a demandar espíritu ese es el problema con este cuerpo porque él está fácil para por eso Pablo decía líbrame de este cuerpo porque este cuerpo se acostumbra fácilmente y este muchacho en su mente lo que tenía era espíritu lo que se había soñado no era carnal era espiritual es por eso que esta mujer le sabía a nada y estamos hablando de un hombre hecho y derecho pero esta mujer le sabía a nada y le decía como puede ser si existe un pero yo puedo hacer lo que sea pero pero siempre determina lo que Dios me quiere decir usted puede comer de todos esos árboles que están ahí pero no va a alcanzar lo que eviten tus sueños y es por eso que la gente yo creo que entienda que alcanzar los sueños no solamente se basa en disciplina en dar lo mejor de nosotros en practicar el asunto sino saber que los sueños no son metas la meta cualquiera le alcanza yo puedo rebajar libras yo puedo tener más dinero si ahorro y no gasto y ahorro y ahorro por eso que hay gente dice porque ese impío tiene tanto dinero disciplina pero los sueños solamente en Dios se pueden alcanzar como se habla de sueños estamos hablando de cosas que ese negrito de ese batey no lo iba a conseguir sin Dios estamos hablando de cosas que esa muchacha de ese barrio y de esa familia y de ese apellido nunca se iba a subir en un avión si no era por Dios los sueños se tratan de cosas que para el hombre es imposible pero para Dios es es un mundo natural si tú quieres andar en esa dimensión de alcanzar las cosas que solo en Dios se alcanzan no te pares por las circunstancias que se ven reales pero no es tu verdad pero tampoco por las placenteras que te van a entretener enfóquese en lo que usted vio en su sueño esa es su verdad y te diré algo esa verdad tú la puedes perder ¿sabes cómo? hasta haciendo algo que parece bueno pero no fue lo que te mandaron hacer la puedes perder hasta por irte a África darle de comer a niños pobres pero no fue a ti que te tocó hacer eso enfóquese en lo que usted vio en su sueño Dios es real mi gente y cuando Él pone algo en tu corazón llegó el momento de no enfocarte en quien te abrió la puerta y quien no te la abrió en quien te quiso tentar y quien no te quiso tentar en quien te dio la ofrenda y quien no te la dio Dios es real es el mismo ayer hoy y por los siglos en Él no hay sombra de variación en Él no hay mudanza de lo único que Él se arrepintió en cierto momento fue de haber hecho al hombre pero cuando el hombre pecó y ya sabía que lo iba a hacer y cuando la Biblia dice que se arrepintió hay que ver en qué contexto lo está diciendo en la historia bíblica no es que está diciendo ah sino que ahora para que el hombre esté conmigo tengo que hacer algo sobrenatural y ahí viene el sacrificio de nuestro Señor Jesús lo que quiero es un tema aparte pero lo que le quiero decir gente no se sientan subestimados porque fulano no le abrió la puerta no te sientas que el mundo está abierto para un grupito de cinco si te das cuenta cada año Dios levanta a alguien diferente cada año el Señor levanta a alguien diferente cuando digo alguien estoy hablando de varios estoy hablando en plural el Señor no se cansa día tras día de levantar personas lo que pasa es que hay gente que cuando estuvieron a punto de alcanzarlo se amarraron a la realidad en vez de amarrarse de la verdad de lo que Él dijo Él no miente amárrate a esa verdad impresionante Willy escuchar eso está tan poderoso esta palabra yo creo que alguien en esta noche tiene que entender que hasta lo peor que ha pasado en su vida ha estado metido en el programa de Dios fíjate ya para cerrar que esto que estamos hablando es tan poderoso que aunque José vivió muchos episodios ejemplo yo estoy ahora mismo en San Pedro los dominicanos saben lo que voy a hablar si hay un bus que pasa aquí en Guagua allá hay bus que pasa frente a mi calle que diga y tengo un cobrador porque aquí en el país lo que no sabe se usa que a veces las guaguas que le llaman voladora llevan un tipo afuera en la puerta de la guagua mencionando el nombre que el destino de la guagua y regularmente la guagua el cobrador tiene que mencionar el nombre del destino aparte de eso la guagua le pone un letrerito al frente que dice Samaná si aquí en San Pedro aparece un tipo ahí en frente a mi calle donde yo estoy ahora goceando Samaná 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 hay un problema ahí porque se entiende que esta no es ruta de Samaná se entiende que estar goceando Samaná él está fuera de ruta porque para poder gocear Samaná él tiene que estar allá en el norte y tiene que estar en la carretera Honda para allá y tiene que pasar Sosuba Cabarete Gaspar Hernández él no me puede gocear Samaná aquí pero fíjate que cuando José iba rumbo a su propósito todos los transportes que José tomó lo llevaban rumbo al destino de su reinado la gente que lo vendieron fueron los madianitas cuando los madianitas lo venden los sacan los hermanos se los venden a los madianitas un momento otro los madianitas era una compañía de vendedores recogían en el camino y revendía y dice que los madianitas lo toman y se lo venden a los imaelitas y cuando se lo venden a los imaelitas los imaelitas son los descendientes de Ismael el primer hijo de Abraham y ese primer hijo de Abraham era hijo de Agal Agal era egipcio y por consiguiente cada compañía tenía que terminar en la ruta de donde venía entonces como madian no podía retener a José porque no eran egipcios ellos se los revenden a los madianitas para que los perdón a los imaelitas para que los imaelitas les sirvan de transporte para llevarlo a su destino todo lo que él pisó y todos los episodios que vivió José lo conectaban con el lugar de su gobierno es que hay gente que no está escuchando que hasta lo peor que ha pasado en su vida lo ha estado relacionando conectando rumbo a Egipto el hoyo rumbo a Egipto putifal rumbo a Egipto la calumnia rumbo a Egipto la cárcel rumbo a Egipto y aquí hay gente que aunque le ha costado lágrimas que aunque le ha costado depresión que aunque le ha costado desánimo todos los episodios que han vivido en el proceso de formación lo ha estado encaminando hacia el destino de su reinado Dios nunca permite algo en tu trayecto de desarrollo hacia el cumplimiento de su palabra que no te enlace no te relacione no te combine hasta lo peor hasta lo peor que puede pasar en la vida de un ser humano está relacionado con el lugar que Dios gobernó escucha esto y ya vamos cerrando a Faraón se le pierde un collar cuando Faraón se le pierde el collar Faraón dice una palabra y dice aquí no hay quien se robó este collar yo voy a empezar a castigar a los que están a mi alrededor José está acabando de entrar a una cárcel él no sabe el idioma de Egipto entonces Faraón le da la gana de meter presos coperos y panaderos los dos tigres que sabían el lenguaje del palacio porque si hay una cosa que Dios va a hacer con nosotros es que aunque sean pujones la gente que Dios nos va a poner en el camino vamos a aprender a hablar de idioma del palacio por eso la gente que tiene mente de águila no puede estar comiendo alimento de gallina porque el que come alimento de gallina pierde la oportunidad de recibir los nutrientes que reciben las águilas y las águilas son gente de altura entonces Dios permite oye el lío que hace Dios se le pierde el collar al tigre y mete el copero y el panadero presos y allí se juntan con José y como lo que lo llevó al propósito fue un sueño el copero y el panadero entran a la cárcel y quieren un sueño siguen soñando y la revelación del sueño fue que uno iba a ser puesto en el lugar y otro iba a ser muerto yo estoy bien seguro que ese copero se hizo pana de José y lo primero que José le dijo yo te voy a revelar todo lo que tú quieras pero enséñame el idioma del gobierno fíjate que por el pecado redimido que había cometido José o la acusación se entendía que había que meterlo en una cárcel como la Victoria o el 15 de Aswa o había que llevarlo para la cárcel del Seibo pero como es posible Willy José comete una diablura para ellos en la casa de Putifal y los meten presos en la cárcel de los dignatarios del palacio que especial tenía José lo que pasa es que cuando Dios tiene un propósito con nosotros hasta la cárcel nos la selecciona no nos puede meter en lugares comunes porque sabe que lo de nosotros es de altura y cuando el hijo vuelve y sueña y aquí ya vamos a orar por la gente él dijo si nadie me revela este sueño todo el que me rodea se muere hoy más José cuando el copero salió le digo cuando tú llegues donde es faraón dile que yo revelo sueños porque tú me des un favor y ahí es donde se cae la vaca sagrada de lo que hablaban ahorita el palacio no se conquista por favores el palacio no se conquista por cuña ni por conexiones políticas ni por méteme en esa campaña o méteme en ese concierto que yo no voy a dar duro esto no es cuestión para los raperos que están aquí la gente de música urbana hay que tener amigos pero el amigo más importante es el espíritu santo a donde él no abre no abre hombre eso yo no he vivido en mi experiencia personal y nadie más vino a revelar el sueño y fue donde el copero digo ah yo conozco uno que cuando tú me ibas a matar él me reveló años después trece años después ¿por qué trece años? porque José tenía diecisiete cuando entró al proceso y duró trece presos eso completaban treinta años para un hebreo ser maduro no es a los dieciocho como los dominicanos es a los treinta por eso Cristo comenzó su ministerio a los treinta y yo creo que hay gente que no está viendo aquí que el problema de ellos no es el diablo no es mala suerte no es mal apellido no es mal barrio es poder completar su etapa de madurez es que hay gente que Dios lo que está diciendo es que necesito que llegue a los treinta y cuando hablo de treinta no hablo de treinta de edad hablo de treinta de capacidad para poder manejar riquezas abundancia fama hay gente que no puede recibir aplauso hay gente que no maneja popularidad porque el corazón se le daña en mi mundo de los evangelistas yo conozco predicadores que de que dan el primer viaje a Colombia ya vienen para acá que no predican en iglesia pequeña que de que tienen tres cultos en línea ya no quieren predicar en la iglesia de la hermana de la misionera Petronila que está en un batey que Petronila lo que te da es medio galón medio galón de leche vasca y medio racimo de plátano porque no tiene manada ya no quieren ir a los llanos ni a Consuelo ni a Quiqueya y cuando José sueña cumple treinta y maduro entonces nadie más pudo revelar el sueño de Faraón más que y es donde Faraón le dice al copero pues traerlo a mi presencia yo estoy seguro que hay gente que Dios le está diciendo en esta noche cuando cuando muestres niveles de madurez el cielo entenderá que estás listo para ponerte en lugares gubernamentales a ocupar a ocupar posiciones de victoria acostado hay que derramar lágrimas se llora se sufre rechazo menosprecio falta de oportunidad desnudez crítica murmuración pero si hay algo que nunca se detendrá en la vida de los que nos están escuchando es el propósito original de Dios es el propósito original yo sé que aquí hay cientos de jóvenes que están llorando por una oportunidad que tuvieron un trauma que posiblemente tuvieron una rotura matrimonial de noviazgo que quizás la novia te abandonó que quizás te botaron del empleo que quizás en medio de esta pandemia en todo este asunto de la cuarentena ha estado siendo bombardeado por espíritus de suicidio demonios espíritus que te dicen quítate la vida no funcionó no tienes plata para sustentar el noviazgo caro ese noviazgo de celulares y de ir a ir a un tropical y comer en restaurantes caros ya no quizás no puede dar esos lujos y quizás el mismo Dios reveló que la relación no era no era de él sino que era beneficiaria y porque no hay beneficio hoy todo se ha revelado pero Dios está hablando con alguien y vino a decirle en este lugar la madurez está en camino para tu vida y yo creo que esta noche tienes que aprovechar estoy aquí con Willy queremos orar por ti queremos orar por tu casa queremos bendecir tu familia queremos impartir liberación sobre ti alguien en esta noche tiene que decir yo tomo esa palabra ahora entiendo que no ha sido mala suerte ha sido capacitación muchas veces la gente le llama procesos el cielo le llama entrenamientos capacitación Dios está formando a alguien yo sé que la gente que no está escuchando ahora mismo Willy hay gente que que huele a palacio pero tienes que vivir en el desierto vamos a la gente Willy padre amor amor de mi vida señor Jesús sé que estás aquí en este live padre gracias gracias señor por todo lo que están conectados enviamos una palabra de fortaleza para cada una de las personas y siento en mi corazón enviarle una palabra de fortaleza chiquibombón que está ahí conectada te amamos wow 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 tremendo cada una de las personas padre en el nombre de Jesús aquí hay gente que huele a palacio y sabe hacia donde va porque lo has visto en los sueños revelados por ti señor no por sueños de que se acotaron llenos sino sueños de lo que tú das señor de lo que dices en tu palabra yo te pido señor que las circunstancias y que las realidades de este mundo no impidan que puedan llegar hacia el máximo galardón sino que así como Pablo puedan proseguir hacia adelante hacia el supremo llamamiento padre en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo llegue como un abrazo hacia todos los soñadores a toda esa gente que dice la crítica I'm sorry por la crítica la tira a un lado el que dirá el que dirá lo tira a un lado y prosigo hacia adelante el reino primero el reino primero el reino primero y las demás cosas serán añadidas señor no perseguiré bendiciones porque ya soy un bendito y las bendiciones me perseguirán a mí señor no perseguiré el galardón que los hombres puedan dar sino señor que me enfoco en lo que tú eres y lo que tienes para mí señor lo siento mucho por los demás que me rodean pero tu sueño servirá aún para bendecir a los ignorantes en el nombre de Jesús gracias señor por tu amor y por tu misericordia y por tu espíritu en nosotros impresionante que unción se siente una unción bien bonita hay gente que está siendo tocada por el poder de Dios hay gente que el espíritu de Dios ha estado trayendo esta palabra y creo que hay gente que está diciendo en su casa petición contestada necesitaba escuchar esta palabra Willy palabras finales para estos 2.149 personas que están aquí con nosotros los amo de todo corazón y de verdad que le agradecemos por por sacar ese tiempo que es lo más valioso en este momento para estar conectado no solamente con Michael y con Michael sino con el Espíritu Santo de Dios cuando la Biblia dice que tenían todas las cosas en común era cuando estaban en el Espíritu yo le doy gracias a Dios porque mi hermano Michael y yo estamos en este momento siendo solamente un puentecito y esperamos que sea de bendición para ustedes y no decirles y nunca en la vida decirles yo fui que te di esa palabra sino que sea el Señor y que toda la gloria sea para Él papi bendiciones para ti gracias por con mucha humildad de corazón en tomar esta invitación y gracias por permitirnos poder ser parte de tu testimonio que ha sido tanta bendición para nosotros y sabemos mucha gente que ha comido esta noche y sabe que todo en la vida cuesta un precio y que lo que uno le da seguimiento uno lo ve cumplido en el nombre del Señor bendiciones para ti Willy te amo hermano hasta adelante saludo a tu esposa y a toda la iglesia bendiciones a tu familia también gloria a Dios